...presentativo, con más de 50 millones de reproducciones en todas las plataformas digitales. Próximamente, un feed con el señor Ray Vicks. Este tema que está rompiendo todos los esquemas, el tema más sonata del 2022, 2023. Queremos presentarlo hoy, Altos Veracruz. Escucha, el éxito del momento, se llama, simplemente, Guzmendú. ¡Suscríbete al canal! 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 Dijiste que no serías tu reino que yo iba haciendo amor De pronto me caigaste y me metiste y confugaste con mi pobre corazón Siempre dijiste que no tenía remedio, el pienso iba a ser así Y nunca abandonaste como nunca sin juguete que no logre que yo siento no puedo seguir así ¿Cómo dicen? 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 ¡No, no, 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 na! ¿Qué te crees? Yoa esos Sunshine Yooo ¡Uh! ¡Uh! ¡Vamos a ver! ¡Otra vez! ¡No me lo he hecho más! No me juraste que no sería tu amigo que yo iba a ser tu amor De pronto me engañaste me mentiste y tú jugaste con mi pobre corazón No me juraste que no tenía el regalo que yo iba a ser así Y tú me abandonaste como un niño sin tu muerte que no es padre que yo siento no puedo seguir así ¡No me lo he hecho más! ¡No me lo he hecho más! ¡No me lo he hecho más! ¡Una vez más! ¡No me lo he hecho 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 más! ¡Ahora! ¡No me lo he hecho más! ¡No me lo he hecho más! ¡El Grito de los Altos!